Cuando yo llegué la casa no tenía techo, mis muebles pues no sirvieron para nada, mi cama peor. A todo esto me dio mucha tristeza, porque yo decía, bueno, ahora cómo yo voy a arreglar todo esto. Y puedo decir que mi vida pues está bien, no tengo nada, pero estoy bien. O yo por radio, que había llegado un programa que ayudaban a las personas que no tenían en casa, que el huracán se la había llevado a la casa, pero yo no esperaba que fuera tan pronto. De verdad que no sabría qué palabras saldrían de mí porque decir que estoy agradecida es poco.